si quieres participar para ganarte una cuenta free fire totalmente gratis quédate acá hasta el final para que veas los pasos a seguir y seas el próximo ganador o ganadora de la cuenta de free fire pero antes la mejor sensibilidad configuración para todo tipo de dispositivos vamos al flow y la danza 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 pow博er más de cero no 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 wey que lo que mi gente linda de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal el canal que te pone alante alante con la mejor sensibilidad configuración que te ayudarán a dar más disparo a la cabeza y con ello quédate aquí hasta el final para que ve el mejor botón de disparo sensibilidad configuración para todo tipo de dispositivos pero antes quiero darle las gracias a todas esas personas que siempre van apoyando desde cero que viven comentando su dispositivo inquietud y piden que los saluden gente muchas gracias de corazón siempre estoy aquí súper contento viendo todo tipo de comentarios que ustedes me ponen siempre estoy atento pero eso no es todo hay una sensibilidad configuración interna súper secreta que sé que te va a interesar pero antes de empezar con el videito gente no olviden que esta cuenta de instagram que ustedes ven aquí en pantalla es una nueva cuenta de mundiales por una cuenta que es diseñada para brindarle la mejor ropa la mejor calidad para toda la familia no olviden seguir esta cuenta que ven aquí en pantalla no olviden que la cuenta la cuenta de prefiere sigue en el sorteo una vez el vídeo llegue a la meta de 500 like de inmediato estaremos realizando el sorteo no olvide que tiene que estar siguiéndome en mi canal de instagram darle al vídeo estar suscrito y compartir así estará participando una vez ya tenga todos esos requisitos mandarme capture por instagram fácil y sencillo ahí de una vez estarás listo y participando bueno gente antes ya para culminar les recomiendo que vayan a entrenamiento y tiren unos cuantos tiritos ya con la gente insana de entrenamiento antes de poner la sensibilidad configuración en competencia con tu amigo o lo que sea así te estarás acostumbrando a ella y cualquier fallo me lo pueden enviar por instagram y así sucesivamente así que eso es todo lo que les digo no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su maravilloso like así que vamos al flow con las alteraciones internas y que trae el vídeo del día de hoy bueno mi gente el que sabe sabe y el que no aquí va a aprender vamos al flow como pueden ver ya estoy aquí en el ajuste del teléfono le damos aquí a la barra de buscar o sea el buscador y escribimos lo siguiente que es velocidad del puntero una vez estamos aquí vamos a alterar la primera opción que sea que aparece aquí en pantalla velocidad del puntero la ponemos a una altura como aparece en pantalla de acá no tenemos un por ciento fijo exacto ya que por la actualización del teléfono se ve así ok ya como pueden ver aquí lo tenemos a esta altura procedemos con lo que es la velocidad de desplazamiento rueda perdón y lo alteramos como aparece en pantalla fácil y sencillo aquí no hay perdera ni nada si en caso de que no haya entendido algo del un poco hacia atrás y terminamos con eso así que vamos de nuevo y buscamos hacia abajo accesibilidad una vez ya estemos aquí en accesibilidad buscamos a esta opción le damos un clic y no aparecerá como pueden ver lo que es retraso de pulsar y mantener ahí está en 1.5 lo ponemos en 0.5 y le damos hacia atrás hacia atrás y hacia abajo le damos a aquí y ya como pueden ver estamos activando a recuerden que le voy a tener este puntico azul activa y aquí ponemos el ms y lo ponemos un 900% de ms una vez tengamos todo eso ya podemos salir estamos súper activo con eso gente no olviden suscribirse activa la campana y te dan su maravilloso like vámonos con la configuración o sea botón de disparo y la sensibilidad que traigo el día de hoy así que preten atención y vamos al flow vamos a ver con la mano segura el capón, cala la mano, va a ser segura el lío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!